Estamos trabajando mucho tanto con Hacienda como con el SAT para reducir lo que se llama contrabando técnico, que entre subvaluada la mercancía, que entre a precios muy bajos, sobre todo de aquellos importadores de países con los que no tenemos tratado. Entonces, no solamente se trata simplemente de poner una política arancelaria ya, estamos poniendo una política arancelaria, estamos trabajando en el lado del ingreso de mercancía tanto de contrabando puro como el contrabando técnico y también estamos trabajando en la parte de otorgar apoyos crediticios y apoyos técnicos a la industria.